Los clubes siguen creciendo, logrando sus sueños y permitiendo que el deporte llegue a más sanjuaninos y sanjuaninas. Porque en esta revolución deportiva todos estamos en el mismo equipo. Para nosotros va a ser un honor recibir a esta pequeña inauguración que con gran esfuerzo ha hecho el club durante muchos años y firmar un convenio de algo que para nosotros sería imposible adquirir, que es la futura cancha de hockey de segunda del San Juan Rackley. Para eso hemos adquirido un predio, bueno, tenemos que hacer toda una serie de movimientos de suelo, ya mandamos estudios de suelo, altimetría y todo ese tipo de cosas. Pero para nosotros va a ser muy importante siempre pensando en el crecimiento del San Juan Rackley Club. Y bueno, tenemos una contención social, que es lo que hablábamos de siempre. No hace falta por ahí tener plata para poder venir al club, porque hay mucha gente que no puede pagar su cuota y es contenida por el club. Bueno, en realidad la construcción de la cancha de hockey es un esfuerzo mancomunado y muy importante para el crecimiento social de la institución completa, no solo del hockey sino del rugby. Queríamos darle las gracias no solo al gobierno y a la Secretaría de Deportes que hacen un esfuerzo muy grande por las cuatro canchas que van a hacer en los clubes, sino a todos los socios que hacen el aporte para que todo esto se pueda llevar a cabo. En cinco años construimos nueve canchas de hockey sobre césped en la provincia. Hoy acordamos cuatro nuevas canchas en los clubes San Juan Rackley, Alfiles, Universitario Rackley y Jockey Club. Muchos sanjuaninos y sanjuaninas tendrán la posibilidad de sumarse a la familia del deporte. Este trabajo conjunto es un paso más para extender el deporte a cada rincón de San Juan, avanzando hacia el sueño de la primera cancha de agua en la ciudad deportiva. Unión San Juanina de Rugby, Secretaría de Estado de Deportes, Gobierno de San Juan.